Una vez me desperté, no estaba más a mi lado Pensé que suerte por fin esta historia se ha acabado Luego me desenvolví y no te dije ni sorry Y ahora estoy ganando más que tú con solo una story Voy a romper el party con todas mis nenas Llegamos juntos pa' la hora de la cena Todos pesados corriendo por la pena Vamos a partir la escena Todas están ready para mover el culo Vienen de cinco, lo rechazo día uno Después dos fecas, no me queda ninguno Estamos listos pa' romper la discoteca Manos arriba las que fuman pa' que aprendan Real chicas se queden los falsos en la puerta Esta noche pa' zafarnos bien perra Esta noche en la tele, DJ por favor subele Todas están mirándote, bebé tú estás muy bella Desácate, la noche es de ella paleta Dale paleta, toda la noche entera La vida es una no, no te esperas Todo se cura cuando pereas Dale trabajo, bebé sin pena Voy a romper el party con todas mis nenas Llegamos juntos pa' la hora de la cena Estamos pesados corriendo por la pena Vamos a partir la escena Todas están ready para mover el culo Vienen de cinco, lo rechazo día uno De todas esas pecas no me queda ninguno Tu cojón, boni, lo juno Todo dice guau, guau Ya saben quién ha llegado Llegó la lady con todas sus babies Ey, y el abicuto me sale Todo dice guau, guau Ya saben quién ha llegado Llegó la lady con todas sus babies Si yo me desperté No estaba más a mi lado Pensé que suerte por fin esta historia se ha acabado Luego me desenvolví Y no te dije ni sorry Y ahora estoy ganando más que tú con solo una story Voy a romper el party con todas mis nenas Llegamos juntos pa' la hora de la cena Un club pesado corriendo por las venas Vamos a partir en la escena Todas están ready para mover el culo Vienen de cinco, lo rechazo día uno De tres a feca no me queda ninguno Tú con bonilo uno La becky Me ríe Me cierra La becky Lo de los pasos a mí Lo de los pasos a mí Lo de los pasos a mí I gave you, all the time I think about you Every time you come around me, you look like an angel I can't help falling in love with you and your hot body Why you fuck my feelings and left me here alone In my head, in my head, I'm just thinking about your cute face In my head, in my head, you would've never left In my head, in my head, I'm just thinking about your cute face In my head, in my head, you would've never left You stole my heart and broke it, you couldn't did to love me I fell in your love trap, now I'm just feeling sorry You were so mean to hurt me, but I've taken all of it Now I'm not feeling hurt, cause I don't fuck your feelings In my head, in my head, I'm just thinking about your cute face In my head, in my head, you would've never left In my head, in my head, I'm just thinking about your cute face In my head, in my head, you would've never left In my head, in my head, in my head, I'm just thinking about your cute face In my head, in my head, you would've never left In my head, in my head, I'm just thinking about your cute face In my head, in my head, you would've never left In my head, I'm just thinking about your cute face Lo que pasoo, a ti te lo cuento No creas que no dolió O que me lo invento Así es que se dio Yo tenia mi bebe Era algo bien especial Pero me obsesioné con algo que él le hacía mal Miles de canciones en mi mente y él me lo notaba Y él tantas veces que me lo decía, yo como si nada Es mal amante la fama y no va a quererte de verdad Es demasiado traicionera y como ya vienes se te va Sabe que serás celosa, yo nunca le confiaré Si quiere duerme con ella, pero nunca la vayas a caspar Lo que pasó me ha dejado en vela Ya no puedo ni pensar La sangre le hierve Siempre quiere más Puñalaita, hasta su ambición en el pecho afilada Es lo peor Es mal amante la fama y no va a quererme de verdad Es demasiado traicionera y como ya vienes se me va Yo sé que serás celosa, yo nunca le confiaré Si quiero duerme con ella, pero nunca me la voy a casar No hay manera De que esta obsesión se me fuera Se me fuera y ya desaparezca Yo aún no aprendí o la manera De que esta obsesión se me fuera